Hacer un roscón de reyes casero puede parecer un reto difícil de superar, pero si quieres impresionar a la familia, vale la pena intentarlo. Para que no te quede una rosca de ladrillo, hemos venido a la pastisería, la pastelería de Josep María Rodríguez, a que nos enseñe cómo hacer un roscón perfecto. Cuidadín, porque Josep María fue campeón del mundo de pastelería de 2011. Para hacer un roscón nos hará falta un poquito de harina, mantequilla, huevos, sal, azúcar, levadura, leche y miel o azúcar invertido. ¿Tú al roscón no le pones agua de azahar ni ningún aroma? No le ponemos, a nosotros nos gusta que sea un roscón muy puro. El primer paso que vamos a hacer es añadir la harina, vamos a añadir lo que serían primero los secos, el azúcar y la sal, el azúcar invertido, la miel, ayuda a que coja un poquito de color y aparte queda mucho más tierna. Y una vez tenemos todos los secos, vamos a añadir huevos por un lado y consejo que damos es que la levadura la diluyan con la leche. Lo añadimos y vamos a amasar a una velocidad lenta y lo que se trata es que quede una masa bien homogénea. ¿Veis que ya no se pega? Y en este punto, no tiene nervios una masa homogénea, pero le falta ese plus de elasticidad. Lo que haremos, trabajarla un pelín más y vamos a añadir la mantequilla. No toda de golpe, podéis ir añadiendo poco a poco. Bueno, pues la mantequilla ya se ha incorporado bien y la masa realmente ha cambiado muchísimo. De lo que teníamos al principio... Mucho más elástico. Sí, ¿no? Tiene más nervio, ¿no? Tiene que dejar pasar la luz. Sí. Lo que hacemos es darle la forma, le vamos a añadir un poquito de aceite y lo dejaremos en reposo en nevera. Si fuera un roscón relleno, pues lo que haríamos es hacerle un agujero en el medio, como si fuera un super donut, ¿no? Dejarlo en nevera y luego ya fermentarlo así, cocerlo y abrirlo. El roscón normal sin nada sería así también, haciéndole el agujero. Bueno, pues ahora aquí tenemos todos los ingredientes del mazapán, harina de almendras, azúcar y clara de huevo. O sea, esto es simplemente mezclarlo bien y ya, ¿no? Sí. ¿Veis que aquí ya empieza a ser una masa que se marca, pero es que no es una roca, ¿no? Hemos hecho un cilindro de la mitad del peso del brioche, que el brioche ya está frío y se puede manipular un poquito mejor. Ponemos esto para no poner harina y que no se pegue. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un poco un rectángulo, siempre mitad para arriba, mitad para abajo y un poquito así para los lados, que sea lo más regular posible. Y vamos a añadir nuestro rulo de mazapán. No va a olvidarse, ¿no? El haba y el rey. Lo camuflamos un poquito y lo vamos a hacer en el rulo. Como si hiciéramos un poquito un canelón, ¿no? Sí. Vamos a tapar un poco las capas, los extremos. Tensa un poco. Vengo y tensa un poco. Y tensa un poquito más. Y tiro y estiro. Y voy estirando. Y tenemos aquí ya el super canelón de brioche con mazapán. Con cuidado vamos a estirarlo para poder hacer la redonda del roscón. Abrimos. Aquí sería el mazapán y vendremos con la otra parte, que la hacemos un poquito más pequeñita. La entramos. Y hacemos un poquito este gesto. Así. Nosotros tenemos fermentadoras, pero en casa que entiendo que no haya una fermentadora, pues se puede dejar a temperatura ambiente. Hora y media, dos horas. Ya tenemos nuestro brioche. Y aquí ya sería el maquillaje, ¿no? Darle el último toque final. Pintar con huevo. La fruta clásica, clásica de toda la vida. La que nadie se come. Eso es. Y lo que no puede faltar es el azúcar perlado, ¿no? Que da ese toque crujiente. Sí. Y luego azúcar, que también ayuda bastante a proteger la masa. Y le da un punto crujiente. Nosotros al salir del horno le ponemos anís. La masa está caliente y se evapora. Con un spray le ponemos. Ya tenemos nuestro roscón cocido. La mejor parte que es probar. Espero que te guste. Oh, qué bueno. Buenísimo. Es increíble que me haya salido tan bien siendo la primera vez que lo hago. Te felicito, te felicito, sí.